Las chicas ayudan a las chicas Creo que es importante que las chicas ayuden a las chicas Claro, es obvio, pero es cierto Existe algo especial acerca de la manera en la que dos mujeres ebrias se pueden conocer en el baño de un bar nocturno Y cinco minutos después, ser las mejores amigas Hay unos verdades pervertidas allá afuera Tome la otra noche, por ejemplo Me estaba refrescando en el baño de damas, en un bar de mala muerte Cuando esta otra chica entró a tropezones y completamente ebria Al parecer, Olivia se encontraba en una cita ciegas, en la cual no le había ido muy bien La pobre se quedó con la impresión de que el tipo esperaba que le abrieran las piernas Y no supo aceptar un no como respuesta Oh, hombres Olivia, traté de actuar con calma Pero me daba cuenta de que se estaba demorando para no tener que regresar a su mesa Junto a charlamos sobre la vida y le arreglé su cabello desmarañado mientras se la pasaba la borrachera Decidí finalmente que era tiempo de sacar a Olivia de ahí Entrecrucé mi brazo con el de ella, marchamos hacia un portero cercano y le informamos sobre nuestra situación Bajo su vista protectora, le llamé un tatio a Olivia Noté a su cita clavándome la mirada desde el otro lado del club Pero pareció haber captado el mensaje Y no se nos acercó No mucho después, Olivia había sido instalada Sin incidentes en un taxi Y me tartamudeaba su gratitud por la ventana Solo le sonreí Y le recordé que me mandaron mensaje de texto cuando llegara a casa La parte más triste de estos encuentros íntimos con una chica ebria Es nunca saber lo que pasará después Afortunadamente, este no fue el caso con Olivia y yo Ya sé que el taxi llegó al puerto momentos después de las 2 de la mañana Sé también Que ella fue recibida por una selección de hombres Quienes estoy segura De que le hicieron sentir muy bienvenida Sé que como una virgen Será vendida a un precio exageradamente alto Y también Era muy linda Tenía un aspecto exótico No me cabe duda De que nos pescara a mí y a los chicos mucho dinero Y una vez más Me gustaría reiterar Cuán importante es que las chicas ayuden a las chicas Yo estoy en el negocio de ayudarme a mí misma Si este video fue de tu agrado Por favor apóyanos dando pulgar arriba Suscríbete para formar parte de esta frecuencia Si consideras que este material es digno de compartirse Por favor hazlo Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales Ahí podrás compartir con nosotros tus historias Experiencias Relatos Y sucesos de los que tengas conocimiento Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes Dándoles el crédito correspondiente Para ustedes Frecuencia Paranormal 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 Gracias por ver el video.